Después de haber cocinado, de haber almorzado, de haber vaciado las ollas, un rico baño, un rico baño En la poza de la cruz, aquí estamos pasando un bonito entretenimiento con una bañadita Transmitimos la alegría, llevamos la alegría ¿Cómo está el agua? Nada, bien helada Bien helada Bien chelita Bien chelita, vamos No tienen frío ¿Dónde está el cubano? Ahí está, ahí está el cubano Ahí es Don Ramón Cuba, 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 Cuba ¡Cuba! 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una dinámica. Una dinámica y una lucha. Para llevar a cabo ese juego vamos a quitarnos el calzado. ¡Cuba! 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 vamos a proceder a hacer la pirámide vamos a hacer una torre vamos a hacer la pirámide vamos a tratar de levantarnos más eso se llama la pirámide no se levanta vamos a hacer la pirámide vamos a hacer la pirámide vamos cubanos él se aguanta no 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 se aguanta ese equilibrio no se aguanta 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 así es de que vamos a ir caminando vamos a ir caminando nos vamos a ir despidiendo de esta de este bonito entretenimiento que tenemos acá así es de que nos alegra de haber compartido todos juntos y nos vamos a ver en el próximo video en el próximo video